Hola a todos amigos, aquí Juan Rochagoyar y bueno pues se llegó el día estamos aquí ya flotando en el cuchillo en el kayak, vamos a comenzar el Iron Kayaker, presentado por el señor Bass Fishing, bueno queremos hacer un agradecimiento ahí a todos los patrocinadores por ahí que estuvieron apoyando el evento a todos los pescadores, los youtubers que vinieron también, pues un placer compartir ahí con todos ustedes un agradecimiento también para la caja misteriosa por ser parte del evento y bueno pues vamos a empezar a pescar a ver que tal nos va, primera vez pescando desde el kayak un torneo, a ver como nos va, deseenme suerte no, se me solto perdón oh cariño viene la primera ahí está, la primera lobina del Iron Kayaker creo que no va a dar ni en la regla esta madre 8 pulgadas 8 pulgadas bueno amigos, esa fue nuestra primer lobina del Iron Kayaker no es lo que estábamos esperando pero bueno, es un inicio pues la verdad es que está está cansado, ahorita yo que no tengo la condición y la experiencia en esto, la verdad ya apenas va como una hora y ya estoy bien cansado, pero bueno vamos a seguirle echando ganas ahorita en la zona que quería pescar hay muchos kayaks, entonces voy a cambiarle un poquito las cosas, voy a ir a a zonas que no creo que sean tan buenas pero a ver si las tengo para mi solo y a ver si podemos encontrar ahí algo ahorita mi meta es sacar 5 lobinas ya tengo una 8 pulgadas, bueno mejor digamos que no llevamos nada que vergüenza llegar con eso pero bueno, vamos a echarle ganas y acompáñenme a ver como nos va quédense aquí conmigo amigos, esto está volviéndose un poco frustrante creo que me estoy repintiendo de mi decisión de venir hacia el río arriba ahorita llevo una lobinas, llevo 2 horas pescando y no he visto acción, no he visto ni un piquete por ahí perdí una buena como de yo pienso entre 17 y 18 pulgadas estaba ya decente pero pues ni hablar nada que hacer pero ahorita ya llevo mucho tiempo que no veo nada no hay actividad no veo pájaros no veo carnada no veo químicos no veo nada entonces pues voy pensándomela si irme al otro lado opuesto pero no sé vamos a ver esto del kayak me está enseñando muchas cosas muy rápido y ahorita ahorita muy mal tenemos que hacer algo amigos acaba de pasar lo que menos me gusta que pase acabo de capturar un bagre vean nomás esta madre esto sí es estar salado voy a ver si me lo cuentan en la regla es la más grande que he sacado esa no me la vale hay que abrir una de especies varias para los principiantes acá está profundo y aquí está plano y en los flats es donde he visto más comida y más lovinas ya me voy para el otro lado yo creo porque ya con eso se me saló el punto ahí está segunda lovina súper difícil está hoy esta la veo como una gigante 12 pulgadas y 3 cuartos ahí está vamos a grabarla en el cel amigos no saben lo difícil que está la pesca aquí en el cuchillo 2 ah no solo una creo que la primera no me va a contar porque creo que no enseñé mi brazalete así que fue un pequeño error de mi parte pero igual no hacía mucho con una de 8 pulgadas bueno amigos segunda lovina creo que la primera no me va a contar porque a la hora de grabarla no enseñé mi brazalete no como traigo manga larga se me olvidó pero bueno entonces sería esa mi primer lovina tengo que checar del otro video pero esta dio 12 pulgadas y 3 cuartos casi 13 con señuelos de movimiento con square bills paletón con perdón sí esa fue con un square bill ahorita estoy usando puros señuelos de movimiento quiero cubrir agua quiero encontrar las pocas lovinas que sí están comiendo y pues nada vamos a seguirle este a ver si se nos empieza a mejorar la cosa necesitamos 5 pesos para ya estar un poco más tranquilo y ahora sí ir por una muy gorda y larga para ganar eso ahí está ahí viene esto está mejor al fin está una poquito más grande y ahora sí esta sería oficialmente la segunda ahí está vean nomás esta mejorcita ya ahorita nos da 15 pulgadas y media muy bien ahí está oficialmente esa sí es la segunda lovina ahora sí lo hicimos correcto esa está midió 15 pulgadas y media la verdad si me voy con 5 de esas voy a ir contento porque está súper dura la pesca ahorita estaba a punto de tomar una decisión de irme como 3 kilómetros hacia la dirección opuesta en la que vengo pero creo que lo mejor es concentrarnos aquí y sacar lo que se pueda vamos a darle ahí está ahí está oh está bien buena oh está bien buena oh 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 entre 17 y 18 pulgadas más o menos o ya ya no surgía esta lovina para calmarnos un poquito a no miren 17 le faltó una para lo que yo creía pero bastante decente de todos modos muy bien amigos muy bien ya ahorita se está poniendo más emocionante esto ya van ahora si tres lovinas de talla que huele cómo va la cosa ah pues ahí va y también cabrón ahorita acabo de sacar tres también no traía nada que un bagre no más si no ya andaba preocupándome con perú no pues ahorita ya me los estoy ya me estoy tomando la salca poco a poco igualmente amigos está esto muy emocionante porque ahorita llevo 4 de medida no sé cómo esté la pesca o cómo esté para el otro lado pero definitivamente aquí está complicado si llega a estar así pues tal vez no nos no nos iría tan mal si logramos completar con una grande o con una ya decente pues ahorita ya estamos como locos barriendo agua ya de regreso queda como como dos horas más o menos dos horas y media aproximadamente entonces estoy como a unos cuatro kilómetros de donde salimos entonces voy a empezar a darle a darle a darle hacia allá y pescar de regreso espero que me repita algún punto de los que salieron las gordas pero vamos vamos por eso vamos por la quinta ahí está señores nuestra quinta lovina de cuota pensé que estaba grabando les pido una disculpa por eso estaba estaba ahí este como lo tengo en la cabeza no puedo ver muy bien bueno pero esta una lovinita de unas 12 pulgadas pero amigos esta lovina es mi quinta lovina y por eso la quiero la quiero mucho así que vamos a medirla y a ver cuánto nos da muy bien ahí está y está bien buena esta me parece no hombre pinche lovinita peleó como las grandes esto pero tal vez si cambia se ve larga tengo que reconocer que esa lovinilla me sacó un pedote pensé que estaba muy buena pero bueno está bien ya estamos más tranquilos ahora vamos a ver si podemos encontrar una más grande verdad para hacer algo vamos a buscarla amigos aquí les voy a dar un tip este señor es el que está usando este paletoncito de paletita pequeña y cuadrada y este señuelo lo estoy tirando entre todos estos árboles que ustedes ven todos los palos estos entonces lo que pasa es que lo estás atorando constantemente y a la hora de desatorarlo pues lo estoy lo estoy dañando entonces ahorita este paletón se empieza a ir del lado haz de cuenta ahorita voy a lanzarlo para que lo vean vean lo lanzo lo recojo y vean se sale hacia el lado izquierdo se empieza a ir poquito como hacia nadar así de lado entonces aquí lo que se hace no sé si lo saben pero eso se puede arreglar muy fácilmente es este con las pinzas vas a tomar unas pinzas de punta así como estas y lo que vas a hacer es en este pequeño en esta argollita esta parte del señuelo no sé si lo alcanzan a ver metálica como dorada se ve lo que van a hacer es tomarlo y si se está yendo que en este caso se está yendo de este lado del lado izquierdo lo que van a hacer es tomarla y solo con muy poca fuerza doblarla hacia el otro lado opuesto así ahorita ya la doble tantito hacia la derecha y aquí ya nos debe de nos debe de nadar un poquito más derecho ahí está se va perfectamente ahora derecho ese tip les va a salvar muchos paletones recuerden amigos estamos ya a 10 minutos del cierre creo que para hacer nuestro primer evento en kayak no nos podemos tan mal pero pues ahorita todavía tenemos los 10 minutos ya estamos yendo hacia el pesaje y pues ahorita nada nomás queda tirarle a ver si sacamos una grande ya para mejorar una de las 12 pulgas que traemos y pues a ver como nos va deseenme suerte una más a ver si cambia de último minuto aparte está muy pareja está casi igual que todos los que hemos sacado hoy y va a cambiar señores llega a las 13 ahí está mírame qué bonito es cambiar de último minuto les dije lo que sea lo que sume ahorita al final eso es muy buena satisfacción poder cambiar algo ya los últimos minutos 13 pulgadas es verdad es verdad es verdad es verdad es verdad Amigos, quiero hacer un espacio para felicitar aquí a estos señores que se rifaron con toda la organización. Felicidades a todos ustedes. Amigos, estamos de vuelta en Guadalajara, ya estamos en casa, se terminó el Iron Kayaker para nosotros. Fue una experiencia increíble, le quiero agradecer muchísimo a Juan Carlos, a Sr. Bass Fishing y a Jera Almaguer por su hospitalidad, por haberme invitado a participar. Con anterior, pues me invitaron también a ya promocionar el evento y la pasé increíble. Les agradezco mucho a ustedes, hermanos, por esta oportunidad. Y bueno, pues quedamos en octavo lugar de 205 participantes. Para mí es una satisfacción muy grande porque no me lo esperaba que iba a poder llegar al top 10 sin experiencia en el kayak. Entonces, para mí muy gratificante. Amigos, les recomiendo muchísimo que prueben ese tipo de pesca, está increíble. De verdad se lo recomiendo, les va a gustar. También quiero, bueno, también les agradezco mucho a todos los amigos que conocimos ahí, todos los colegas de YouTube. Jorge Acosta, Sr. Bass Fishing, Pesca Demente, Estilo Alpha. Edgar Tellez Jr. por ahí con nosotros. Y Jera Ibarra, que está más en Instagram que en YouTube. Pero un placer pescar con todos ustedes, hermanos. Y quiero hacer, pues, aprovechar esta despedida para anunciarles, amigos, que ya pasamos los 10.000 suscriptores. Y estoy muy, pues, muy contento, muy orgulloso y muy agradecido con todos ustedes. Y lo que voy a hacer para, pues, para regresarles un poquito de todo lo que ustedes me han apoyado. Vamos a hacer el siguiente sorteo que vamos a regalar. Muy, muy atractivo. En primer lugar de este sorteo vamos a darle un Luz Classic Pro Speed Spool. Un carrete. Es un carrete de relación 7-5 a 1. Un carrete muy versátil. Aquí lo pueden ver, amigos, está completamente nuevo en su caja. Ahí trae todo su, el manual, trae su garantía, trae todo. Ahí está, amigos. Este va a ser para el primer lugar del sorteo. El segundo y tercer lugar, porque quiero que tres personas, tres suscriptores se lleven algo. Al segundo lugar del sorteo vamos a darle estos tres señuelos heartbates o paletones. Estos son de la marca Six Sense. Están así buenísimos unos colores que yo personalmente elegí. Estos tres señuelos van a ser para el segundo lugar. Y el tercer lugar del sorteo vamos a dar estas tres bolsas de huganbates, de plásticos, surtidos de diferentes modelos y colores. Estos van a ser para el tercer lugar. ¿De qué consiste el sorteo, amigos? Muy importante. El sorteo consiste de que voy a subir una publicación a Instagram. y este sorteo va a ser para que lo hagan en Instagram. Ahí va a ser la competencia. ¿Qué van a tener que hacer, amigos? Van a tener que subir a su historia la publicación y van a tener que comentarme qué peso tiene la lorina en kilogramos o en libras. Puede ser cualquiera de las dos, pero que sea el peso exacto o lo más acercado al peso real, pero sin pasarse. Eso va a ser los que vayan a ganar los primeros tres lugares en acercarse más o los más acercados, acertados. Esos son los que van a ganar los premios. Yo se los estaré enviando a sus casas de cada uno de ustedes. Y muchísimas gracias. Quiero hacer un último agradecimiento. Un último agradecimiento para UCI Sport Shoes. Son zapatos así como estos. Son como para el agua, para kayaks, para pesca. Muy recomendado su producto también. Les dejo ahí abajo el link en la descripción. Estos fueron los que usé en el kayak. Y, amigos, les agradezco mucho. Nos vemos en la próxima aventura el próximo domingo. Y, pues, buena pesca para todos. Capturan y liberen. Gracias.